Día, qué maravilla despertarse en una mañanita tan fresquita, en un día tan tierro y galván. Sí, ay, hoy qué cosiquita, pero qué alegría. Hola, pero tú quién eres? Soy el cantante poeta, un chico viajante. Ay, mi madre, qué buen rollo, un cantante poeta. ¿Y tú quién eres? Yo, yo soy Margarita, la flor más fresca y bonita. Qué bien, Margarita. Oye, cantante, y toda esa gente de ahí, ¿quién es? Es que este es un espectáculo de niños, y hay muchos niños grandes, algunos con barba, otros tres. Sí, que eso estaba viendo yo, que eran niños muy grandes. No, pero ayer, sí, niños grandes, todos somos niños, ¿no? Uy, claro, todos tenemos un alma de niños. Eso es, eso es. Sí, ¿y por qué estás tú aquí? Bueno, a mí me he llamado para que venga a cantar. ¿A cantar? ¿A cantar? Sí, a decir, eso es. ¿Salud, chicos? Yo, es que soy una flor muy fresca, ¿sabes? Yo vivo tres calles más para allá. Sí, y me gusta mucho salir a pasear a mí. Estoy en el balcón de la señora Petra, pero hoy he visto que había movidita, y he dicho, voy a ver qué pasa. Oye, cantante. Dímelo. Perdona, mi codillo. Sí. ¿Ese acento que tienes tú? Es un acento... Un acento como muy del sur. ¿Del sur? ¿Del sur? Sí, sí, del sur. ¿De Vallecas? Más al sur. Podría ser de Vallecas, pero no. Más al sur. ¿De Vallecas? No. ¿De Monsters? De... Ay, no, el monstruo puede ser un poco más chungo, si es verdad. Sí, no. Tampoco de monstruo, no, no, no. No, no tienes acento chungo. Espera, del sur. Ay, ¿de Cádiz? ¿De Cádiz? Podría ser, me gusta mucho Cádiz, pero no. ¿De Cádiz? ¿De Cádiz? No, 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 no. Ay, pues no sé. No sé, me tienes un poco despistada. Bueno, te voy a dar una pista, a ver. Dice, que guarde donde yo vengo. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, me olvido. ¡De Buenos Aires, madre!